Hola, muy buenas a todos y a todas, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Plans vs Zombies Heroes y continuaremos con la cuarta misión del equipo de los zombies. Pero antes de empezar, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla. Es lunes y los lunes cuestan de arrancar, cuesta de arrancar la semana. Así que gracias por estar al otro lado de la pantalla y nosotros seguimos la cuarta misión que vamos a seguir con Aplastador. Intento alternar entre los héroes. Este en concreto tiene muy buenas cartas, pero dependes demasiado de alguna de ellas. Así que creo que me gustan más Super Cerebro, pero tenemos que aprender a jugar con todas ellas. Vamos a jugar este cuarto nivel, pero antes, estoy jugando ya con varios de vosotros, ya lo sabréis en el modo online cuando os envío yo la solicitud. Y la verdad que estoy aprendiendo mucho, la verdad, sois con los que he jugado muy buenos jugadores. Tengo tasa victorias, derrotas, el 50%, o sea, una gana, otra pierdo, una gana, otra pierdo. Así que muy contento de jugar con vosotros. Otra manera de jugar con vosotros más rápida, más directa. Así que contento y seguiré enviando las solicitudes. Siempre enviaré yo las solicitudes y entonces podremos jugar. Y no me enrollo más, ahora sí. Vamos a por la cuarta batalla en la barbacoa. Empezamos a jugar. ¡Uh! ¡Mordiscocilla! ¡Nuevo héroe! No lo había visto. A ver qué habilidades tiene. A ver, vale. Mira, nos ha tocado lo que decía yo, que dependemos a veces demasiado de las cartas. Algunas cartas. Sobre todo porque si haces combo de cartas te puede salir muy bien la jugada. Por ejemplo este, mascota zombie. Cuando pongas en juego otra mascota, todas las mascotas obtienen más uno. Eso es muy a tener en cuenta. Además, bueno, este truco, si tienes otra mascota, perfecto. Así que jugaremos las dos mascotas. Y pescador de perros, esta es la que vamos a utilizar primero. Y este truco, cuando tengamos bastantes zombies en pantalla, nos vendrá muy bien. Pues bueno, creo que tenemos buenas cartas. Así que vamos a empezar. Y a ver con qué nos viene. Atención, un poder. Con qué nos viene planta carnívora. Planta carnívora devorará el campo de batalla, si se lo permites. Le gusta cultivar luchadores plantas grandes y musculosos y poner a trabajar sus poderes de impacto perforante. ¡No! Impacto perforante. Eso da mucha rabia. ¡Dale su merecido! Vale. Pues vamos directamente a poner este en juego. Así, cuando la planta donde va... Cuando plante la planta, este se mueve hacia donde esté la planta. Vale, Bonchoy. ¡No! ¡Oh, qué rabia! Bueno, igualmente íbamos a morir. Así que, venga. Quedaremos empates. Ahí estamos. Bueno. Empieza fuerte. Vale, tenemos otro. Vale. Pondremos en el centro. A ver qué ponemos bien. ¿Este poder qué es? Que no me acuerdo. Destruye una planta con cuatro o menos. Vale. Interesante este truco. Interesante. ¡No! ¡Impacto perforante no, tío! ¡Impacto perforante no! ¡Cárgatela ya! ¡Cárgatela ya! ¡Ahí estamos! Pero nos hace daño además, eh. ¡Ah, qué rabia da! Por el amor de Dios. Vale. Ahora vamos a jugar inteligentemente. Vamos a poner primero este. Cuando pongas otra mascota, todas las mascotas obtienen más uno. Pues lo vamos a hacer. Le vamos a hacer pupita. Venga. Ahí estamos. Un poco más de daño. Y a ver con qué nos viene ahora. ¡Ah! ¡Impacto perforante otra vez! ¡No! ¡Maldita sea, tío! ¡Maldita sea! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! A ver. Está jugando muy bien, eh. Demasiado bien. Vamos. Eh. Pondremos este. Y me reservo el otro. Para ver si así podemos hacer algún truco. Vale. Eh. Ponemos este aquí. Hemos tenido suerte. Muy bien. Y el truco... Y el truco... Bueno. Como este lo eliminaré. No me lo reservo. Este también me lo reservo. Me lo reservo, tío. Me riesgo. Me lo reservo. Venga. Venga. Eliminada. Y... ¡Oh! Un anfibio. Estamos de suerte. Estamos de suerte. Y además es... Bueno, claro. No tenemos el otro. Es mascota, pero no nos sirve. Ponemos este aquí. Y... Y... Pondremos otro aquí. Y me reservo un... Un cerebro para algún truco. ¡Vale! No nos ataca. Perfecto. Vale. Pues entonces... Me reservo este truco. Para cuando... Si nos sale una carta con otro... Zombie. Venga. A luchar. Ya era hora que nos toque el modo ataque. ¡Ahí lo tenemos! Perfecto. Una pequeña remontada. Y ahí tenemos este. Al comienzo de turno todos los zombies deportistas obtienen... Más uno, más uno. Este... El... El luchador de zumo es... Deportista. Así que... Vamos a tener suerte. Bueno, solo podemos plantar... Poner este zombie. No creo. ¿Cómo que no? ¿No es deportista? ¿Por qué no me da? Eh, no me da. ¿Cómo es que no me da el más uno, más uno, tío? No, impacto perforante. Otra vez no, tío. Otra vez no. Y me va a eliminar... Eh... La planta. A ver... Podríamos... Inutilizarla. La inutilizamos porque nos hará dos de daño. ¡Ahí estamos! Adiós, muy buenas. Y vamos a hacer... A poner esta carta que nos vendrá muy bien. No tenemos más dos, más dos. Más dos, mejor dicho. A todos los zombies. ¡Ah! Atura el golpe. ¡No! Vale, nos destruye ese. Maldita sea. Pero por suerte le hacemos bastante daño. ¡Ah! ¡Ah! Al inicio de turno. Vale, vale. No una vez plantada. Vale, ahora lo entiendo. Lástima de que haya eliminado al zombie deportista al luchador de zumo. O sea, al inicio de cada turno. Vale, vale, vale. Interesante. Vamos a poner este. Y atacar. Venga, que vamos con ventaja. No nos quedan cartas, pero vamos... Roba de cartas. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Es el único punto débil que tenemos. Que no tenemos cartas ya. ¡No! Venga. Vamos a atacar. Nos hará un poco de daño, pero... Nosotros a lo nuestro. Al menos se ha rellenado con tres casillas. Vale, vale. Venga, aguanta. ¡No! ¡No! Se cura, tío. Se cura. ¡Ahí estamos! Al menos creo que el siguiente golpe que nos den... Se nos rellenará. Mira, mira, mira. Mira cómo se motivan. Mira, mira, mira. Como tenemos dos se motivan. ¡Qué flipas! Aumentando el ataque. Muy bien. Eh... Frenzy. Vale. Este nos lo podemos cargar. Y nos dará... Más dos, más dos. Venga, venga. Vamos muy bien. Estamos remontando, tío. Estamos remontando. No tenemos trucos. La planta... Yo no sé qué espera. Podría haber... Eh... Plantado un montón de plantas. De cartas. ¡Ahí lo tenemos! Y obtenemos ahí... Poder espectacular. ¡Ahí lo tenemos! Tenemos el vampirito. Perfecto. Mira, 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 mira. Y lo para. Y lo para. Pero no vas a durar demasiado. ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale. No tiene... No rellena el medidor. Y... Perfecto, tío. Perfecto. La hemos eliminado. No sin sufrir. Pero hemos tenido suerte. Si... Lo que decía. Si se combinan los zombies... En este superhéroe... Eh... Puedes crear una verdadera masacre. Por el contrario. Si tienes la mala suerte de que no te salen las cartas adecuadas... Puedes sufrir. Y mucho. Pero bueno. Eh... Superado. Nivel 4 superado. Y ahora solo nos queda el quinto. El quinto. Que me imagino que será la batalla final con sombra verde. Será una batalla apasionante. No sé si elegir el aplastador. O por el contrario. Cambiar y elegir super cerebro. No lo sé. Pero... Eh... Me gustan. Me gustan las distintas estrategias. Y sobre todo me gustan cuando salen bien. Lógicamente. Como digo. Espero que os haya gustado este nivel 4 de la batalla. En la barbacoa. Espero que le deis like al vídeo. Y si queréis ver la batalla final con sombra verde. En esta batalla. En la barbacoa. Nos seguimos viendo por aquí. En el canal. Que tengáis un muy buen día. Adiós.